Hey que pedo gente de youtube espero que esten muy bien Estoy aquí Márcio Los Espíritores con un nuevo video En este nuevo video vamos a chequear un nuevo mod Que es el mod de las explosiones Que lo estuve probando y me gusto demasiado Y en mi elección es uno de los mejores Es el mejor mod que he visto de explosión Entonces vamos a ver que es este mod Como pueden ver aquí donde esta Desde donde empieza Desde Aquí Vamos a elegir todos estos Vamos a elegir este, 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 este Vamos a elegir este Y ya Entonces, ay que si tome caigo A ver vamos a irnos al modo creativo Y vamos a probar primero con las granadas de humo Bueno y ustedes saben decir que son estas granadas de humo Pues si han jugado Call of Duty o algún juego de guerra Van a ver que sueltan un humo Pero en este mod son de colores Como pueden ver Guau 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 Como pueden ver Como pueden ver Es de color Y bueno en este mod no se le incluye el color azul Como pueden ver también elige el verde A ver A ver A ver Ooooo El rojo El amarillo Probamos todos ahí Entonces como pueden ver Ya están incluidas esas cosas Entonces vamos al survival Vamos a dejar todo esto Vamos a coger esto Y ya, vamos al creativo Bueno, ahora como pueden ver Vamos a elegir Las bombas molotov Que son arrechos, locos Son buenas Como pueden ver van a soltar un poco de fuego Como pueden ver Ahí que están Pollo Vas a morir Tú pollo, eso Tú también Ah, no vas a morir Entonces como pueden ver Ya está esto Ahora vamos a ver con la bazooka LOL A ver Como pueden ver Esta es la bazooka Vamos a elegir un misil Pero que para poder usar el misil Tenemos que coger Y irnos a tierra firme Y aplastar aquí Vamos a salir Que sale como un torpedo Entonces vamos a aplastar aquí Y vamos a hacer las coordinadas De donde nosotros queramos Hacer como digamos 25 18 Ponemos launch Y sale disparado El misil Igual con los otros misiles Con el misil lava Ponemos 78 Ni se que Y así Igual con todos Con el nuclear Y todos esos Entonces vamos a ir al survival Otra vez Para elegir estos Ya A ver que es esto Bueno esto Ya les voy a hacer un nuevo video A ver que más podemos ver Que más tenemos Y tenemos por último El radar El radar Que nos indica Nos indica donde están Como pueden ver Nos pueden indicar Donde están cosas A ver Si mal no me dicen Vamos para acá No Vámonos para acá Y así nos va a indicar Donde Siempre van a estar Nuestras cosas Como pueden ver Así Duro Entonces está muy Muy bueno el radar La verdad Entonces Espero que les haya gustado Gente Cuídense mucho Este mod Adiós Hicimos La granada Verde Chao Explota granada Chao De video O de pantalla completa